Hola, yo soy Luis Alejandro Amaya Rodríguez y estoy nominado a Revelación Infantil. Revelación masculina, masculina. Todos los que ya vimos de Ayúdame a Pasar la Noche, jamás vamos a olvidar tu personaje, jamás vamos a olvidar a ese niño, que ya no eres de ese niño, ¿verdad? ¿Hace cuánto pasó de la película? Dos años, tres, creo que dos todavía, tenía once. A dos años de haber filmado la película, ¿cómo te sientes en los arieles? ¿Cómo recibes la nominación de Ariel? Pues la verdad me sorprendió, o sea, yo no tenía, yo no sabía bien qué era. Y luego ya me dijeron que era, pues que eran los, como los Oscars de México. Y eres como de, wow. Entonces me, pues me sentí muy halagado, se podría decir. De, pues, o sea, llevo, llevo actuando desde los cinco años. Y, pues, nunca en mi vida había tenido como un premio, más que unos cuantos que están ahí. Y, pero, pues, el más grande de México es como, wow. Para una persona de tu edad, ¿cómo? Para una persona de tu edad, el estar rodeado de los tiburones que estás rodeado, y saber que estás destacando junto con ellos, ¿qué tanto le impulsa para seguir haciendo cine? Pues ya tengo planeado hacerlo toda mi vida. O sea, ya es como, pues si ya estoy aquí, si sigo y sigo y sigo, siento que lo voy a conseguir muy fácil. ¿Te han cambiado las puertas con alguien? ¿Cómo? ¿Te han cambiado las puertas el estar ya nominado en el Ariel? ¿Te han llamado para algo ahorita o estás viendo? Sí, de hecho creo que voy a estar haciendo una serie. Bueno, estoy haciendo apenas el callback, pero sí, ya como dos veces nada más. Ok, pues deseo mucha suerte. Y en verdad, si sigues actuando como lo hiciste en esta película, vamos a estar hablando contigo muchos años, ¿eh? Ojalá. Muchas gracias. Vale, muchas gracias.